Se vienen tiempos de cambios en el fútbol internacional. Las nuevas competencias y el mundial de 48 equipos obligarán tarde o temprano a modificar el mapa futbolístico, por lo que una unión de la que se habla cada vez más es la de CONMEBOL y CONCACAF. ¿Cómo sería una eliminatoria de una confederación americana? ¿Cuál sería el formato más adecuado? ¿Y quiénes clasificarían a la Copa del Mundo? En palabra de gol, intentaremos responder estas preguntas en este video, donde jugaremos con las posibilidades del futuro, porque la historia se escribe en la cancha, y en este caso te la adelantamos en palabra de gol. La idea de la unión entre CONMEBOL y CONCACAF cada vez parece menos descabellada, y debido a los cambios que se vienen en el fútbol de selecciones, será algo que al menos se meditará en el futuro. Como hablamos en un video anterior, esto se deberá al nuevo modelo de la Liga de Naciones que pretende darle un toque competitivo a las fechas FIFA. Inicialmente esa es la idea de este tipo de torneos, como el de la UEFA Nations League, que si aún no lo entienden, trataré de simplificar el sistema de esta competición. Todos conocemos los niveles de las selecciones europeas, eso es lo que hace esta Liga de Naciones, divide el continente en cuatro divisiones dependiendo del nivel de los equipos. Entonces cada división se divide en cuatro grupos. Teniendo en cuenta este orden, la primera etapa de este torneo es una fase de grupos, que se juega tal y como se hace en la Libertadores o en la Champions. Los equipos juegan entre sí partidos de ida y vuelta, para definir los ganadores y los perdedores de cada zona. Esta fase es la que se jugará en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre. Entonces los últimos de los grupos de cada división descenderán a la categoría inferior, lo mismo con los ganadores de cada división. Entonces los primeros de la división D ascenderán a la C, los de la C a la B y los de la B a la A. ¿Y qué pasa con los primeros de la zona A? Pues como es la de mejor rango, esta será la que definirá el campeón. Por lo que los cuatro primeros que salieron líderes de su grupo disputarán unas semifinales y una final para decidir el ganador del torneo, etapa que se desarrollará en junio de 2019. Luego en marzo de 2020 se reanudará la acción de esta competencia, donde jugarán los equipos que lideraron los grupos en cada división, para hacer lo mismo que hicieron los finalistas. Es decir, jugarán semifinales y una final para determinar el ganador de cada zona. Distinción que dará como premio un cupo al euro del 2020. Este es el formato en resumidas cuentas de este nuevo modelo de Liga de Naciones. Algo que también aplicará CONCACAF, lo que empeora el panorama para CONMEBOL, que verá como sus dos confederaciones más cercanas en el tema de amistosos por cercanía y competencia, comparan su calendario con este tipo de torneos que tratan de acabar o disminuir en gran medida los amistosos internacionales. Así que CONMEBOL tiene que actuar, y si bien son pocas las opciones, una que parece que podría presentarse es una Liga de Naciones de las Américas, donde jugaría un torneo similar al de la UEFA Nations League, pero con equipos de CONCACAF. Algo que implicaría, por qué no, una eventual unión para formar la Confederación Americana de Fútbol. De hacerse realidad o no esta unión, está claro que las eliminatorias en las dos confederaciones cambiarán debido al futuro mundial de 48 equipos. Posibilidad que incluso se pueda adelantar para Qatar 2022. Hagamos de cuenta que esto sería así, y tanto CONCACAF como CONMEBOL tendrían 6,5 cupos según la nueva repartición de FIFA. Según unas declaraciones de Laureano González, vicepresidente de CONMEBOL, si América tuviera un total de 14 cupos al mundial, se vería con buenos ojos la fusión de las eliminatorias. Entonces, juguemos con la posibilidad de cuál sería el formato más indicado para repartir esas 14 plazas. Una respuesta difícil de responder hoy en día, pues ni de manera oficial ni extraoficial se ha meditado esa posibilidad. La alternativa más popular es un formato de 24 equipos repartidos en varios grupos, donde se clasifiquen de manera directa todas las selecciones de CONMEBOL. En CONCACAF, los que hicieron parte del hexagonal final de las eliminatorias pasadas, podrían clasificarse de manera directa a esta fase. Los 8 restantes para completar los 24 se definirían en unas rondas previas a modo de eliminación directa entre los equipos más débiles de la zona. Teniendo los 24 equipos finalistas, se separarían los equipos por bombos, según su ranking y se sortearían grupos de 6 selecciones, lo que daría lugar a 4 grupos donde se clasifican los 3 primeros y los 2 mejores cuartos. Digamos que apenas esta es una idea, pues la cantidad de grupos y el número de equipos en la ronda final puede variar, y aún más si este modelo se aplica para el mundial 2026 que será en Norteamérica, pero más o menos así funcionaría este sistema. Otras voces hablan de que puede hacerse una gran liga donde jueguen todos contra todos, aunque sería muy complejo pues si se clasifican 14, para que tenga sentido mínimo esta debería ser de 18 equipos, y ahí estamos hablando de un torneo eliminatorio que contaría con 34 fechas, algo casi imposible con el calendario FIFA actual. Ahora vamos a hacer el ejercicio de quienes serían esos posibles clasificados al mundial en esta eventual eliminatoria conjunta de toda América. Antes de ir a la predicción, quiero hacer un aviso y unas aclaraciones de cómo se hizo este experimento hipotético. Primero, no hay nada personal contra ningún país o selección en este ejercicio. Entiendan que solo es un tanteo de cómo sería una posible eliminatoria conjunta entre las dos confederaciones, y la predicción de los clasificados está guiada a partir de datos como el historial entre las selecciones y el rendimiento de cada equipo en los últimos años, y su potencial en el futuro. Tengo que decir que seguí el formato que les expuse anteriormente, que cuenta con una fase final de 24 equipos, con 10 selecciones de Conmebol y las mejores 14 de CONCACAF. Entonces, todas estas excepciones dieron lugar a los siguientes bombos, donde repartí las 24 selecciones americanas según su posición en el último ranking FIFA de junio de este año 2018. Por lo que naturalmente, los equipos del Bombo A1 son los mejores clasificados, y así sucesivamente. Sabrán entender que si buscamos 14 clasificados, es necesario que hayan 24 equipos, para darle un poco más de sentido a este formato. Por eso no se extrañen si ven países como Antigua y Barbuda o San Cristóbal y Nieves, pues son los fenómenos que ocurren cuando aumentas los cupos del mundial a 48. Entonces, teniendo estos bombos, los sortee en 4 grupos de 6 equipos. Aquí tengo que aclarar que lo hice de esta manera, ya que es la forma más equitativa de distribuir las selecciones. Y también, me parece que el grupo de 6 es lo ideal para la cantidad de partidos necesarios, pues la eliminatoria mínimo dura 2 años. Entonces, así quedó el sorteo, al cual tengo que hacer dos avisos. El primero es que se intentó que no quedaran más de 3 equipos de Condebol por grupo para tener una mejor distribución. Y lo otro es que se intentó que las selecciones no tuvieran que recorrer enormes distancias, por lo que, por ejemplo, se priorizó que equipos como México, Estados Unidos o Canadá jugaran en países ubicados al norte de Sudamérica. Y lo mismo con Argentina, Uruguay o Chile, para que jugaran con selecciones ubicadas al sur de Centroamérica o del Caribe. Entonces, vamos al grupo 1, que quedó de la siguiente manera. Argentina, Colombia, Jamaica, Bolivia, El Salvador y Guatemala. Para mí, las posiciones finales, según su presente e historial, puede que terminen así. Argentina 1ª, Colombia 2ª. La discusión entra en el tercer puesto, donde veo paridad entre Bolivia y Jamaica, pues el rendimiento de ambos en las últimas eliminatorias y torneos oficiales fue similar. Además, su historial también es muy igualado, pero le daré la derecha a la altura de la paz. Jamaica se resignaría al 4º lugar. Vamos al grupo B, compuesto por Chile, Uruguay, Paraguay, Honduras, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda. Me parece que la lucha de liderato estaría entre Chile y Uruguay, pero la celeste, al tener un recambio más interesante en el futuro, le daría el liderato. Chile 2ª y salvo una catástrofe, el 3º lugar no debería salir de Paraguay, pues si acaso Honduras podría sorprenderla. Pero la historia dice que los guaranís históricamente se imponen sobre los catrachos, así que estos pueden ser uno de los mejores cuartos lugares. Hablemos del grupo C, que en este ejercicio quedó con Brasil, México, Venezuela, Panamá, Curacao y Haití. Mis posiciones finales serían Brasil líder, pero en el segundo lugar, si bien México históricamente es mucho más que Venezuela, el gran futuro de la Vino Tinto me pone a dudar un poco y por ejemplo en la Copa América Centenario empataron. Pero pienso que por detalles, el segundo sería el 3º, algo que no impediría la eventual clasificación de la Vino Tinto, que quedaría en el tercer puesto, mientras que Panamá sería cuarta. Y finalizamos en el D con Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Canadá y San Cristóbal y Nieves. El grupo lo veo algo parejo, pues la mayoría viene de un presidente irregular, exceptuando a Perú. Pero a la bicolor, le espero un gran desafío en el futuro por el recambio de su selección. Si siguen trabajando bien, el líder puede que sea Perú. Las siguientes posiciones no deberían salir de Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos, selecciones que la verdad veo muy parejas, así que me inclinaré por el historial. El segundo sería Ecuador, tercero Costa Rica y cuarto Estados Unidos, aunque creo que todo sería muy parejo y el equipo del tío Sam sería uno de los mejores cuartos lugares. Así que da lo que se habla en muchas partes. Las selecciones de Conebol serían las grandes beneficiadas y la cosa se complica para algunas de CONCACAF, pero las potencias de la región tranquilamente podrían tener sus cupos. Pero el debate está planteado. Ahora les toca opinar si les gusta esta idea de la unión con CACAF y CONMEBOL y los posibles formatos de una eliminatoria conjunta. Hagan sus propios experimentos y cuéntenos para ustedes quiénes serían los clasificados en América. Eso es todo y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, por la hora de gol.